Composición de funciones, André. Esto te tiene que ir a la caer. Tiene que ir metiendo una dentro de otra. Como tú, de meter no sabe mucho. Bueno, igual es sí, pero ya está. No tiene un problema. Vamos a ver. F compuesta de E. Tengo que meter. Esto era G de F, ¿no? Al final, pues aquí donde pones X, no pongo X, pongo X. Bueno, me he pasado. Yo voy haciendo... Ahora hago el dominio y el lado. Luego, ¿qué compuesta con F? F de G. Sería F donde pone X, pongo esto. Entonces sería 5 por raíz de X menos 1 al cuadrado, menos 3 por X, pongo L. Bueno, pues aquí tenemos que ir a la corte. ¿Vale? ¿Esto es lo mismo deến? Ese vez, tengo. Pero ganaba esto. Para ver, éste. ¿Qué partido es? Valencia-15. ¿Cuál va la Valencia al Periódico? 1, 3, 5, 7 cuál es? Parece que es el dominio. El dominio de esta es que esto se vuelve a lo más que tiene. ¿Vale? Es una inequación de segundo grado. Tiene que hacer el aguacento de segundo grado. Es manualismo, ¿me lo llevo? Hoy me lo vas a poner. Sí, me lo voy a poner. ¿Tu tema que es fracción? Está en la última. No queda bonito. Está equivocado. Poso que es. Serenioso que es valencioso. La segunda. La segunda es serenioso. ¿Valencia 2? Esto tiene 2 puntos que son 3 más raíz de 29 para 10. Y 3 menos. Trader en su nombre partido. Y no lo postigue. Y si se puede hacer de Tipcon de semana. Y la resolviendo eso se puede poner. Mi calculadora la hay por ahí. ¿Para ir adelante? No sé. ¿La apariencia del mangane? ¿Cuál está? 2, 3, 4, 6. ¿Y 5? 2, 3, 4, 6. ¿Cuál está la 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 tarjetadina que nos va a poner? ¿Cuál está la 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 tarjeta?